Me hacen un examen y me dicen, no, sí, sí, quédate. Y cuando me hicieron el examen, me dan la carta de locutor. ¿Tienes oportunidad de dar la hora? ¿Una la tarde? ¿Viste, bruto? O sea, los nervios, los nervios. Era todo lo que decía en un día. Llegó el licenciado Ernesto Cedillo Ponce de León y dio su mensaje. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva entrevista en Sendero de Locote. El día de hoy me encuentro acompañado de una persona muy importante en los medios de comunicación, en Ocozingo, pero también en Chiapas. Quiero saludar muy especialmente a doña Blanca Estela, a Nájela Trujillo. Blanca, buenos días. Alfonso, muy buenos días. Pues excelentemente. Qué bueno. Y mencionaba que es alguien destacada dentro de los medios de comunicación, ya que usted trabaja en radio desde hace muchos años, pero además es parte de los trabajadores del sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía. Así es, Alfonso. La verdad es un placer, es un gusto que me hayas dado la oportunidad de estar en tu programa. Un programa muy visto, yo siempre lo veo. Tus entrevistas, todas con mucho contenido. Pues no sé si pudiera resaltar una que me llamó mucho la atención. Cuando entrevistas a una partera y las comunidades, que hasta allá van y vienen a Ocozingo a tomar sus cursos y regresan a su comunidad. Que hay parteros también, porque también hay hombres, ¿verdad? Eso recalcaste tú mucho ahí. Y la verdad es una labor muy bonita. Estoy muy contenta, muy feliz de que me hayas tomado en cuenta. No, y pues es que, cómo no tomarla en cuenta con una larga trayectoria dentro de este medio de comunicación. Y es que estamos en el mes de septiembre, en donde se celebran muchas cosas, ¿no? Empezando por las fiestas patria, los niños héroes, la Federación de Chiapas a México. Pero en esta fecha, el 14 de septiembre, en donde se federa Chiapas a México hace muchos años, pues también se celebra el Día del Locutor. A nivel nacional es el Día del Locutor. Y en Chiapas el Día del Trabajador de la Radio. Pues sí, porque el Día del Trabajador de la Radio, porque un locutor, no puede ser locutor, sino hay detrás de mucha gente. Hay productores, ingenieros, continuistas, o sea, un gran equipo que a veces nosotros damos nada más la voz. O sea, la voz para todas esas ideas, todos esos cambios que hay, se lleven a cabo. Entonces el Día del Trabajador de la Radio, el 14 de septiembre, además es Día de la Charrería, del Charro Mexicano también, ¿verdad? Mucho que hay que contarse en este mes. Pero bueno, vamos a enfocarnos en la radio, porque pues se dedica a usted desde hace muchos años. Y es que usted empezó, más bien fue fundadora de XCH, X-C-O-C-H ahora, King Radio 600 de amplitud modulada. Parte también importante de este equipo, ya entrevistamos por allá a Pepe Nucamedi, que también se acaba de jubilar. Y bueno, platíquenos un poquito usted de esta experiencia dentro de radio, porque pues muchos quizá la conocen de voz nada más, quizá muchos no han tenido el placer de conocerla en persona, pero ahora tendrán la oportunidad de estar viendo esta entrevista. Gracias al Sendero de Locote. Gracias al Sendero de Locote. Y pues bueno, ¿cómo fue ese momento en el que usted decide ir en busca de un espacio en radio? Porque tengo entendido, no empezó directamente como locutora. No. Pero ¿cómo se entera usted de que en Ococinco se va a abrir una radio y usted va para tratar de encontrar ahí un espacio de trabajo? Resulta que estaba... Había rumores de que iban haciendo una radio. Yo en ese momento estaba trabajando, en INEGI, en el censo agropecuario, donde en la oficina, bueno, ahorita ahí la dividieron, en la oficina donde ahorita está, donde sacan las actas, el módulo donde sacan las actas de nacimiento y todos esos documentos. Entonces, nosotros estábamos trabajando precisamente en cartografía, cuando llega don Jorge, Jorge Martínez, llega con el licenciado Vítor Cancino y empiezan a ver el local, todo ahí, y dice, ¿y eso para qué? Y escuchamos ahí que era para que las oficinas de una radiodifusora. Y yo así les digo, yo voy a trabajar ahí, les voy a... ustedes me van a hablar por teléfono y me van a pedir la canción que ustedes quieran y yo les voy a poner la que yo quiera. Y me empecé a reír, o sea, así empezó. Pasó el tiempo, ya cuando empiezan a hablar que ya en sí estaba, la radio estaban haciendo las instalaciones, ya estaba por terminar ese contrato y habló, en ese entonces era el presidente Ingeniero López Sardines y ya meto mis papeles, me toman en cuenta, pero me toman en cuenta como secretaria. Dije, bueno, pues por ahí voy. Me toman en cuenta como secretaria, entro en el 92 como secretaria, de todos fui la primera porque estaban todavía buscando locutores y todo. Creo que, si mal no recuerdo, en tu programa lo dijo don Pepe, que yo era la secretaria y ella se iba cuando le digo el genocidio, pero que vendí. Entonces, como dos, tres días antes entro yo, se tenía programado inaugurar la radio en el 18 de marzo, por el 18 de marzo, pero por causas técnicas o ignoro exactamente cuándo, por qué, lo hacen el 20 de marzo. En el 92, en el 94 hay cambios después de lo que hubo de las Fuerzas Armadas del ZLN, resulta que se va a una locutora. Entonces, yo pido la oportunidad. Desde el 93, yo estaba... Ya quería entrar así. Tanto es de que yo operaba a la locutora cuando entraba en los avisos. Entonces, yo le operaba y estaba... Pues estoy hablando de operar, pero como era antes. Sí, claro. Y después me empecé a meter poco a poco, poco a poco, poco a poco. Luego hablo con el director de... Porque era Red Radio Chiapas. Hablo con el director y le digo, mire, yo tengo ganas de apoyar, porque eso era apoyar. Y a veces no hay locutores, a veces están enfermos o no hay quien cubra. Y no, sale pues. Me hacen un examen, me hacen un examen y me dicen, no, sí, sí, quédate. Y cuando me hicieron el examen, me dan la carta del locutor. La carta del locutor, me la dieron la carta del locutor. Y ya sí, ya podía yo pelear más. Pero, o sea, todo se fue atrasando, atrasando. Recuerdo a mi papá, en paz descanse, le digo, papi, yo quiero ser locutora. Y me dice, aguántate, hija. Tú no te desesperes, que si tienes que serlo, va a llegar el momento y lo vas a hacer. Yo le agradezco mucho a él que me haya dicho. Entonces ya, mi mamá igual, tranquilo, tranquilo. Cuando fue la oportunidad del 94, ya me dicen, ¿sabes qué? Vas a entrar como cubreturno. Entonces empecé yo como cubreturno y ahí empiezo. O sea, que usted ya traía las ganas de tomar el micrófono, de estar en cabina, de dirigirse a la gente, ¿no? Pero, ¿cómo fue que nació ese gusto? O sea, usted dio a alguien, veía la televisión, a alguien conducir. ¿Cómo es que les surgían esas ganas de sentarse y hablar a la gente a través del micrófono? Alguien que me llamaba mucho la atención era el licenciado Víctor Cancino, Víctor Cancino Villar, que él estaba en Noticias. Entonces, yo lo conocí en persona, lo vi en televisión y yo decía, bueno, si él puede, ¿por qué no yo? O sea, tenía el gusanito ahí de este, porque a mí me gusta mucho declamar. O sea, mi papá me enseñó a declamar. Entonces, yo, bueno, voy a hacer y lo voy a lograr. Yo entrando en la radio como secretaria, lo bueno es que ahí no te cortan las alas, sino que te dan oportunidades, a ti te consta, te dan oportunidades de ascender, de seguir. Entonces, yo me di esa oportunidad, me dieron esa oportunidad y empecé, claro, un poco cortadito, cortadito, porque no es de que te van a soltar los micrófonos de boleto. O sea, tienes que estar primero en control, o sea, todo tranquilo y ya después salir al aire. Me acuerdo que decía, tienes, este, oportunidad de dar la hora. ¿Onde la tarde? Ahí te bruto. O sea, los nervios, los nervios. Todo lo que decía en un día. los nervios. Y, este, cinco de la tarde con cuarenta minutos o así, y ya después ya empecé a fluir, a fluir, a fluir, a fluir. Lo que me ayudó mucho y muchos me preguntan en cuanto a la dicción, en cuanto a la entonación, porque no es, muchos, muchos ahorita agarran y quieren ser locutores y cuando tú les dices algo que ves mal, te toman el loco. Te dicen, ah sí, pero dentro de ellos, ¿a qué sabe? O algo así. No es nada más tomar un micrófono por tomar un micrófono. Hay que tener ciertas cualidades. Así como nosotros no somos buenos para hacer otro tipo de trabajos, pero sí somos buenos en esto, ¿no? Tenemos cierta habilidad quizá que desarrollamos, tal vez no desde muy tempranada, pero lo fuimos aprendiendo y ahora lo desempeñamos, ¿no? Pero fue una, un inicio, pues algo distinto, ¿no? Porque eran otros tiempos, los años 90, 1992, Ocosingo era, pues una ciudad, un pueblito. Pueblo, exactamente. Un pueblito, no era ciudad todavía, era un pueblito. Un pueblito. ¿Cómo recuerda usted de aquella época? Pues algunas calles empedradas, este, muy poca afluencia de la gente en las calles. No está como está ahorita todo abarrotado de negocios, o sea, era una calle limpia, unas banquetas libres donde tú podías caminar normalmente, tranquilamente y, y entonces veías a todo mundo cuando la radio, veías a todo mundo con audífonos, con el radio en la mano, en las casas, con los, era lo bonito, era una sensación muy bonita de que, de que la gente está, yo recuerdo que, que muchas personas estaban haciendo las tortillas, estaban haciendo la, pero no podía faltar su radio, eso sí, radio no podía faltar. Sin escuchar el programa. Ajá, los diferentes programas que antes, este, no sabía la gente, hasta eso la gente no sabía que eran discos de acetato, que eran cartuchos, este, donde, pues ponía, se ponían 30 segundos de cinta, de que eran unas cartucheras así granditas, que tenías que estar checando bien, este, las tornamesas, entonces, que, que era más difícil, porque, yo recuerdo que agarrabas y antes de entrar a tu programa, o, o mientras estaba algo al aire, tú tenías que checar bien, que arrancara, que no empezara la canción, sino que estuviera bien, todo eso, todo eso, este, no sé, me ayudó mucho, o sea, me ayudó mucho el estar en los controles, no era ahorita que le subías y le bajas, no, o sea, o, o, este, le prestas un botón y te baja el nivel para que empieces a hablar, y, sí, en la computadora, no, en la computadora, no, definitivamente, se trabajaban cintas, se trabajaban tornamesas, era todo muy manual, todo manual, todo, todo, todo manual, los spots que se grababan, que si tenías ruido, que rasgabas algo, o sea, que agua, o sea, los efectos, los efectos, definitivamente. Pues sí, la tecnología era muy básica, ahora, pues, se han desarrollado tanto las formas, ¿no?, de hacer radio, que, pues, ya solo llegamos casi, casi, y nos sentamos y empezamos a hablar, sí, así es, definitivamente, pero antes no era eso, ¿no?, ya está nuestra música, ya está programada, o sea, no hay de que se va a enredar el caseo, o se va a rayar el disco, ya, eso, quedó en la historia, pero a través de la radio, se pueden contar muchas historias, ¿no?, se puede hablar de tantas cosas, y a la vez, suceden hechos que rodean, ¿no?, a este medio de comunicación, que a través de él se emiten, y uno de ellos, pues, habla usted hace rato, de lo que sucedió en el año 1994, así es, en donde la radio, este, pues, fue, fue parte fundamental, fue parte fundamental, porque desde esa emisora, se transmitió un mensaje, por parte del ejército zapatista, de liberación nacional, así es, fíjate que, en ese tiempo, yo era secretaria, y resulta que, pues, a mí no me tocaba trabajar, pero, yo hacía la continuidad, y tenía que ir a dejarla, este, resulta que en esa ocasión, el compañero que estaba, que era José Gutiérrez, habló aquí en la casa, habló con mis papás, con mi mamá, y le dice, ¿sabe qué?, que su hija no se mueva, que no vaya a la radio, porque, este, está, está tomada la radio, ya escuchaste el mensaje, mi mamá lo primero que hacía, temprano, encende la radio, y escuchó eso, entonces dice, sí, yo no había, como era, primero de enero, habíamos ido a la casa de mi abuelita, la mamá de mi papá, año nuevo, entonces, ahí estábamos nosotros, cuando nos regresamos, y le digo, mami, yo me quiero quedar en la casa de mi hermano, que vive en el centro, ah, está bien, quédate, yo me quedé en la casa de mi hermano, y ellos se vinieron, había rumores, tú sabes, había rumores y todo, en eso, yo me quedé en la casa de mi hermano, cuando mi mamá habla, a la casa de mi hermano, y dice, que entraron los zapatistas, es cierto, que no se mueva tu hermana, que no vaya a la radio para nada, que se quede ahí con ustedes, nosotros estamos aquí tranquilos, y todo, entonces, yo me quedo allá, y luego empiezo, ¿qué pasa? y empiezan, este, a, tú sabes lo del conflicto, o sea, todo, todo, cómo se hizo, yo estuve ahí, más o menos, como tres, cuatro días, porque decía mi, decía mi mamá, no, no salgan, no salgan, cuando me atrevo a salir, para venirme aquí a la casa del centro, para acá, encuentro unas personas, y me dice, doña Blanquita, adiós doña Blanquita, y dice, ay Dios mío, me conocen, y este, personas que como yo era secretaria, es la que está al frente, ¿no? Entonces llegaba la gente, a mandar sus avisos, y porque en ese tiempo, yo todavía los transcribía, en máquina, las máquinas mecánicas, entonces llegaban, algunas personas que por, por, llevaban sus avisos, y este, y yo, hola, adiós, y pum, me vengo rápido, lo más que pude llegar aquí, y como bien te digo, te vuelvo a decir, hubieron muchos cambios, entonces yo, en el 94, entré como locutor, salió viendo lo que estaba, y bueno, este, pues sí, fue un acontecimiento, muy importante, que estuvo difusión, a nivel mundial, o Cosingo, pudo ser conocido, estuvo en los ojos de todos, en los ojos de todos, bueno, no solo Cosingo, sino San Cristóbal, o sea, todos los municipios, en donde tuvo presencia, el movimiento zapatista, y que pues bueno, hasta ahora lo seguimos recordando, como un hecho histórico, este, que pues bueno, marcó la historia, de todos, no, porque como sociedad, como medios de comunicación, la radio, la televisión, las noticias, estuvo ahí, ese movimiento, y pues bueno, otros acontecimientos, que vivió usted dentro de radio, me imagino, la visita de personajes importantes, como un presidente de la república, de hecho hay una placa, para quien lo sepa, hay una placa en radio, que dice que el presidente Ernesto Cedillo, Ponce de León, estuvo transmitiendo un mensaje, desde Cabinas, el 28 de abril del 98, sí, estuvo transmitiendo, y a mí me tocó estar en controles, mira, me tocó estar en controles, y fuera de, este, todo muy herméticamente, este, no estaba como está ahorita la radio, con la barda, no, estaba, estaba al público, entonces, este, llegó, el licenciado Ernesto Cedillo, Ponce de León, y dio su mensaje, a la población, y ahí dices, caray, Ocosingo se está levantando, Ocosingo está, este, va hacia arriba, porque tener la visita, de un presidente, y, porque por lo regular, llegan a ciertos lugares, más no llegan a las radios, y esa ocasión llegó a la radio difusora, imagínate, nosotros decimos, la gente que, que, que escucha hablar de, cuando estaba lo del ZLN, la gente que escuchaba hablar de Chiapas, de Ocosingo, en la puerta de entrada a la selva, a la candona, que así le llamaron, pensaban que todos estábamos de, con nuestro, quedábamos en la selva, ajá, sí, y este, pero, no, no era así, ya, por eso se dio a conocer también Ocosingo, fue cuando empieza a venir más gente, Ocosingo empieza a crecer, estratosféricamente, a partir del 94. Sí, éramos un lugar, muy rezagado, por así decirlo, casi, casi, olvidado, la última, el último rincón de México, pero bueno, este, otros sucesos importantes han ocurrido, porque somos un medio de transmisión, gubernamental, en donde, siempre que hay algo, un evento, de esta índole, como la visita de un presidente, algo del gobierno estatal, o municipal incluso, siempre se transmite, se da cobertura, ¿qué ha sentido usted, en esos momentos, en los que tiene que estar, por ejemplo, en estas fiestas patrias, se transmite el grito de independencia, totalmente en vivo, cuando se dan las campanadas, el oído a México, ¿usted qué siente, en esos momentos, en los que, está en los controles, y tiene que estar atenta, a un evento importante? Ay no, o sea, es este, te llega una emoción, ganas de estar ahí, ahí, presente, y este, pero tienes que estar, como dices tú, atento, atento a todos esos, esos, esos eventos, esos acontecimientos, y, una emoción, una emoción muy grande, pero también, te llegan, visitas, que, que este, que te ponen, a temblar, por ejemplo, pues cuando a veces, llegan, personas, como es el caso, de, de los maestros, a ti te ha tocado también, que antes, ahora no es como antes, ahora llegan a más su maestro, da su mensaje, tranquilamente, pero antes, el, el acoso, el, el que llegan de montón, el que entran, el que entran con, con, a exigirte, y, y estás temblando, porque, ya, ya, ya por último, bueno, pues ya están los micrófonos, ahí está, hablen, y, pero siempre está el temor, ahí me tocó pasar una, una ocasión, vivían todavía mis papás, entonces, entraron a la radio, y, y, que los maestros, y un maestro recuerdo, este, que llegó, ay, se me fue el nombre ahorita, Ischin, se ha pedido Ischin, entonces, conocí a mis papás y todo, entonces, yo estaba en, en, en la cabina, y llegaron a dar su mensaje, y todavía recuerdo, sabía que mis papás, siempre escuchaban la radio, y le dice, tranquila, doña Elia, tranquila, un fidelino, su hija no le va a pasar nada, nada, nadie del personal de aquí le va a pasar nada, porque antes se agarraban la radio, y te tenían horas, y horas, y horas, aunque te tocaba ya salir de turno, pero pues tenías que, tenías que quedarte ahí, y eso, o sea, dije yo, a veces es bueno, tener amistades, porque por el medio de, de, de ese maestro, el maestro Ischin, mis papás ya, más tranquilos, porque, pues, si quieres que no, a veces hay manifestaciones, y se da en todo el país, en todo el mundo quizá, que toman los medios de comunicación, para emitir un mensaje a la ciudadanía, y eso está latente siempre, pero, pues son momentos tensos quizá, que se viven como, como comunicador, que a veces no nos esperamos, y que estamos ahí, ahora sí que, dando la cara, recibiendo a ese tipo de personas, que, que solo quieren hacer, llegar a un mensaje, que quieren ser escuchados, y es que, pues como todo, no tenemos derecho, a expresarnos libremente, a manifestarnos, y, y la radio quizá, sea un medio muy importante, por el que, llegan a veces de esa forma, y que, pues bueno, usted lo ha, lo ha vivido, lo hemos vivido en algún momento, pero, que, que otros instantes, por ejemplo, cuando entrevista a alguien, cuando tiene un invitado especial, tipos de entrevistas distintas, ¿no? Porque, pues hay informativo, hay este, de cocina, muchas veces, son recetas de cocina, que se comparten en el radio, esas entrevistas, ¿cómo las ha disfrutado usted? Pues, las he disfrutado, a lo máximo, ¿por qué? Porque he aprendido mucho, como tú dices, he entrevistado a médicos, a restauranteros, a amas de casa, a, bueno, médicos humanos, y médicos veterinarios, este, psicólogos, han pasado, muchos psicólogos, en, en las entrevistas, que, están platicando, y no sé si te pasa lo mismo, a mí me pasa esto, cuando estoy haciendo una entrevista, de lo que sea, este, por ejemplo, con un nutriólogo, que, ¿cómo van a, van a alimentar los niños? ¿Qué es? Entonces yo me pongo a pensar, y mi imaginación empieza a volar, y a veces tengo niños pequeños en familia, mis sobrinos, sobrinos, nietos, o sobrinas nietas, o sobrinas, sobrinos, y, y, y me empapo, me empapo, y después hablo con mamá, mira, tuve una entrevista, y me pasa esto, y esto, y esto, o, por ejemplo, hablan de la hipertensión, hablan, que a mí me llega, porque soy hipertensa, hablan de la diabetes, y, y empiezan los síntomas de la diabetes, y siempre me pasaba eso, los síntomas de la diabetes, y yo, rápido, en mi imaginación, o un dentista, ¿no? Ay, que hay que ir rápido, aprendes mucho, te dejan mucha enseñanza, las entrevistas, a veces te llegan, y, y, vengo a hablar sobre esto, en el momento, te pasa a ti lo mismo, cuando no hay un guión, cuando no hay un guión, empiezas tú, te están hablando, te están explicando, pero tú ya, ¿qué pregunta vas a hacer? Exactamente. ¿Cuál es la otra pregunta que vas a hacer? Anticiparse, ¿no? Ajá, este, pues, pues, me deja mucho, me deja mucho, la verdad, todas las entrevistas. Es una gran experiencia, que, bueno, la radio, no se puede imaginar sin música. Ay, la gente, como usted lo ha comentado, tenía su radio encendida, mientras hacía los queceres del hogar, alguna actividad, algún trabajo, ¿qué música es la que usted, más ha disfrutado, dentro de sus programas? Porque, pues, están en los momentos de complacencias musicales, ¿no? Es decir, llámenos, mandes un mensaje, y les pasamos tal canción. Pero usted ha tenido muchos programas, me comentaba por ahí que disfrutaba mucho la música ranchera, pero también la marimba. Música ranchera, música de banda, este, bueno, de todo, pero más, me llega más ese tipo de música en la marimba, claro, la marimba, porque yo siempre he dicho, con la marimba, escuchas banda, con la marimba, escuchas música ranchera, con la marimba escuchas baladas, con la marimba escuchas cumbias. Muy versátil. De todo, de todo tipo escuchas, es versátil la marimba. Yo he tenido el programa de marimba desde mis inicios, desde mis inicios, y con muchos nombres, que al sabor de la marimba, maderas que cantan, este, todavía en la familia me molesta mucho una sobrina que me dice, maderas que cantan con voz de mujer, o sea, con muchos nombres, pero sigue siendo la marimba. Y son frases que se quedan en la memoria de la gente. en la memoria de la gente, exactamente. Porque a veces nosotros como locutores pensamos que quizá no nos escuchan, o que no nos están poniendo atención, pero sí, ¿no? Y entonces, como esa frase que usted dice, yo también la recuerdo, porque aparte de ser locutor, también soy radioescucha, y me llega a la memoria esa frase de maderas que cantan. Maderas que cantan con voz de mujer. Sí, exactamente, frases que son icónicas ya de un locutor, ¿no? Y que por la voz, reconocen a la persona, y que quizá muchas veces a usted le pasó eso, ¿no? Sí. Que la gente la reconocía en la calle, por su voz, por su manera de hablar, y que tal vez no la conocían de rostro, pero al escuchar su voz, se volteaban y le preguntaban si usted era Doña Blanca Estela Najera, ¿no? Así es. ¿Alguna experiencia? ¿Alguna? No, de ese tipo muchos, muchos. Recuerdo que una vez encontré, fui al mercado, y estaba una señora con su niño. Cuando uno se dijo yo, buenos días, y me dice, buenos días, ¿qué desea? Le digo, quiero esto, esto, y el niño me quedaba viendo, o sea, el niño me quedaba viendo así, y dice, le jala, si ya ves, le jala la falda de la mamá, dice, mami, mami, ella es Doña Blanca Estela, ella es Blanca Estela, y yo escuchando, pues, me volteo y le digo, sí, mi vida, yo soy Blanca Estela, pero el niño se le iluminó el rostro, o sea, un niño, un niño, y me pasó en otra ocasión, que yo estaba, yo estaba, este, en la combi, me subo a la combi, y empiezo a hablar, y unas personas de Sibaca, me dicen, esa es la Blanca Estela, y sí, o sea, por la voz, esa es la Blanca Estela, lamentablemente, lamentablemente, existen muchos locutores, que están en las radios, en otro tipo de radios, y que fingen mucho su voz, ¿sí o no? Sí, bueno, fingen mucho su voz, se hacen anorteñados, y no son del norte, bueno, son del norte de Ococín, o sea, más adelante, el barrio norte, pero no, así la gente no te puede conocer, la gente no te puede reconocer, en la calle, y eso que dices, la voz, la voz, como dices, voces inconfundibles, ser auténticos, sí, ser auténticos, eso es lo importante, para que la gente, te reconozca, en la calle, entonces, sí, sí, me ha pasado muchas cosas, y a veces te llega, cuando a veces apoyas, por medio de los avisos, la sección de avisos, a ti te consta, cuánta gente no hemos apoyado, es de muchas maneras, te voy a contar dos casos, así, sea rapidísimo, uno es, de que una persona, tenía a su mamá, muy grave, en Villahermosa, y la persona, estaba aquí, en una comunidad, entonces agarra, y me hablan, y me dicen, necesito que me pases un aviso, por favor, ya me explicaron, voy y le digo al gerente, oiga, mire, me pidieron esto, y esto, claro que sí, pasa, entonces, ya ves que tenemos, fondo musical, y cuando hablas y todo, y pum, y que digo, no, que fulano de tal, que se presente, y lo estuve pasando muchas veces, esa persona lo escuchó, vino, se fue a Villahermosa, y todavía alcanzó, a llegar a ver a su mamá, y falleció su mamá, lamentablemente, yo no supe de eso, después, me hablan por teléfono, me dice, Blanquistela Najera, le digo, sí, qué pasó, me dice, ah, no miento, me dice, me podía comunicar con Blanquistela Najera, le digo, de parte de quién, me dice, no hombre, es que quiero hablar con ella, y ya, me dice, estoy muy agradecida con usted, le digo, pero de qué, porque yo no lo conozco, hasta la fecha no conozco a esa persona, y me dice, es que usted, yo estaba en la selva, me dice, y usted hizo el favor de pasar un aviso repetidas veces, porque mi madre estaba muy grave, alcancé a hablar, gracias a usted, alcancé a verle el hígonos, gracias a mí, gracias a la persona, bueno, fuimos muchos, gracias a la persona, gracias a la madre, de comunicación, un enlace, bueno, eso fue uno, y resulta que en el 94, precisamente, yo ves que mucha gente, emigró de Ococingo, se fue, entonces, uno de mis hermanos, se fue a Villahermosa, se fue para allá, y se pone a platicar con una persona, y le dice, este, yo soy, y me empezó así, no, yo tengo una hermana trabajando en radio, y dice, por casualidad, ¿no es Blanquestela? Le digo, sí, le dice mi hermano, sí, pues mire, ella ya le platicó lo que yo había hecho, yo no la conozco, y si la conozco de voz, nada más, dice, mira Alfonso, algo muy bonito que, o sea, que a mí me llegó, llegaba, le llegaba desayuno, le llevaba comida, le llevaba cena, el tiempo que estuvo ahí, mi hermano tuvo mucho apoyo de esa persona, mi hermano en paz descanse, sí lo conoció, y yo no conocía a esa persona, o sea, no lo conocí, y este, y mi hermano sí, y recibió mucho apoyo de él. Otro, a quien no conoce el payaso, Chistorete, Chistorete, resulta que él manejaba un, un Volkswagen, y entonces en la parte de arriba subía sus, sus cosas, y se le cae la, la cosa, las cosas, la bolsa con todo, y su traje de payaso y todo, y va a la radio, oiga, mire que, claro que sí, le empezamos a pasar, y a pasar, y a pasar, cuando de repente me habla, y me dice, gracias Blanquita, gracias a la radio, conseguí, me devolvieron mi traje, la gente escuchó, escuchó que se estaba buscando eso, y se lo entregó, el parado en su carro, y se lo entregaron, entonces, es algo bonito que, que dices, ay, qué bueno que está la radio, que, que por la radio, lo que acabas de decir es muy importante, y esa palabra yo lo he tomado siempre, en cualquier entrevista, en cualquier, inclusive al aire con la gente, que nos permiten, ser el enlace, entre las familias, porque mucha gente, se va, emigra a trabajar, y es por la radio, donde avisan, no se preocupen, estoy bien, o háblenme, les doy este número de teléfono, aunque ahora, las redes sociales, pues están, están en su apogeo, y, pero la radio sigue, seguimos siendo un medio útil, no, para, para la sociedad, el servicio de la comunidad, como dije, por ahí también un comercial, pero bueno, además de estar, en cabina, ha prestado su voz, para eventos públicos, o sea, la gente también, ha tenido oportunidad, de verla, en acción, fuera de cabina, fuera de esa zona de confort, en donde llegamos, y nos sentamos, y nadie nos molesta, pero a veces nos toca estar, frente al público, ¿no? en un escenario, quizá, en un evento, al aire libre, ha tenido muchas experiencias, me imagino también, de ese tipo. Sí, definitivamente, en el 94, marcó mi vida, porque en el 94, entré como, como locutora, y por parte de, del ejército nacional, ya ves que hacían, traían eventos, traían la banda, traían, entonces, en ese tiempo, a mí me invitan, para conducir un evento, claro, con otra persona, de, que era militar, pero resulta que me invitan, y yo les voy a un ojo de nervio, no es lo mismo, estar en una cabina, que no, que no te ve nadie, que nada más te escuchan, a estar en público, así, mira, así estaba yo temblando, tenía yo el papel, y estaba así, temblando, y este, fue la primera vez, y decía yo, ay Dios mío, dentro de mí decía, tranquilízate, Blanca Estela, tranquilízate, pues, no es lo mismo, estar en televisión, o sea, que te estén grabando, por ejemplo, ahorita, imagínate si esta entrevista, me lo hubieras hecho en ese tiempo, quizá, de cómo estuviera yo, sí, y este, también en el ayuntamiento, en el ayuntamiento, en, en bodas, en 15 años, como maestra de ceremonia, creo que a ti te ha tocado también, como maestra de ceremonia, en, en eventos así, en eventos culturales, eh, que, pues, agradece a uno, agradece a uno el que lo tomen a uno en cuenta, en que la sociedad te tome en cuenta, sí, claro, sí, también, este, hay, la gente, la misma gente te da tips, yo recuerdo que esa vez una maestra, la maestra Tere me dice, te vi en la televisión Blanquita, pero estabas muy nerviosa, le digo, sí maestra, mira, te voy a dar un tip, me dice, y para todos los que me estén viendo, ese tip es bueno, pégate la, la, las manos al, al, al cuerpo, y ahí ya no vas a temblar, tú, tú, tú te mueves, y así, así, y eso me funciona mucho, hasta ahorita me funciona, porque a veces, en certámenes, estás con los negros, de quién va a ganar, o qué, porque me ha tocado estar en certámenes, y va, va el tip, pegas las manos al cuerpo, y ya, ya todo tranquilo, sí, es muy distinto, estar atrás de un micrófono, en donde quizá, podamos estar, a nuestras anchas, dijera, por ahí, acomodarnos como sea, pero estar frente a un público, conducir un evento, el no equivocarnos, el llevar todo lo que debe de ser el programa, como tal, protocolo, exactamente, y además, que la gente lo disfrute, porque los aplausos, la euforia, la emoción de la gente, pues es distinta, a que no escuchemos nada de eso, cuando estamos hablando en un micrófono, no sabemos que miles y miles de gente, nos está escuchando, porque a veces, a mí me ha tocado, viajar, y lo primero que hago, es poner la radio, y ya también, este, nos sirve, bueno, a ti también te sirve, porque después nos decimos, sabes que vi esto, escuché esto, escúchelo, y lo importante, es que como somos una familia en radio, este, hacemos caso, pues hacemos caso, retroalimentamos, nos sirve de mucho, exactamente, y bueno, un programa que nos tocó conducir en vivo, fue el aniversario de Ococingo, el 452 aniversario de Ococingo, fue un evento cultural muy importante, muy bonito, en donde por primera vez, se tuvo la presencia de la sinfónica, del estado de Chiapas, así es, entonces, muchos de esos eventos, han marcado la historia de la radio, porque también fue un evento, que se transmitió en radio, se difundió en medios de comunicación, y bueno, ha sido, grato quizá para usted, ir viendo toda la transformación, de la radio, de Ococingo, y de Ococingo, a la par de que el pueblo, dejó de ser un pueblo, y se transformó en ciudad, pues también la radio fue sufriendo ciertos cambios, ¿no? ¿Cómo ve usted ese cambio, esa transformación, de a cómo era la radio antes, a cómo es ahora? Ay no, una gran transformación, que recuerdo que vino, vino un licenciado de, de TUX a la radio, y este, y dice, les voy a dar tres días, pero échenle ganas, les voy a enseñar a mover, o sea, yo cuando me había sentado en una computadora, frente a una computadora, pero resulta que en ese tiempo, yo estaba tomando un pequeñito curso, de computación, porque nos lo pedían, entonces yo tomé un curso de computación, y, pero no es lo mismo, llevar el curso, que si Word, que si Excel, a, un equipo de radio, sí, un equipo de radio, y luego nos decían, mira, este, se va a manejar aquí, el Zara, se va a manejar, se va a hacer esto, se va a hacer por acá, o sea, un montón de cosas, ¿no? y yo me hacía bolas, pero tenía yo mi apunte, ahí apuntaba, hasta la fecha, a ti te consta, que me hizo doña Blanqui, Alfonso, me pasó esto, no, doña Blanqui, mire, va a hacer esto, permíteme, ahorita voy a apuntar, sí, porque pues, a veces se te olvida, pero si está apuntado, pues no, no se te olvida. no, y hay que actualizarse, ¿no? Sí, hay que actualizarse. Y fue lo que usted hizo muy bien, capacitarse, sí, a las nuevas tecnologías, que pues siempre van cambiando, y seguramente van a seguir cambiando, ahorita como lo conocemos, quizá ya no sea lo mismo, entre 5 o 10 años, pero bueno, una gran trayectoria de 29 años, que se vio interrumpido momentáneamente, porque estamos viviendo tiempos difíciles, la pandemia ha afectado en todo, y usted se nos tuvo que ir de radio un tiempo, un año aproximadamente, más de un año, en donde no estuvo al frente de un micrófono, no estuvo en contacto con su público, ¿qué sintió en esos momentos, en donde le dijeron, pues usted se nos va por cuestiones de salud, por cuidarse, para que no esté en riesgo, y estuvo en casa, y, ¿qué era lo que sentía? Ay, no, este, para empezar, una tristeza, una tristeza, porque, llevando 28 años y cachito, no, ya había cumplido los 20, no, 28 años, 28 años se había cumplido, este, precisamente fue en marzo, después del aniversario de la radio, en marzo yo me retiro, y, muchas personas me decían, ¿ya no trabajas en la radio? Digo, sí, nada más que por esto, o sea, tenía que explicar el por qué, y, este, a una compañera le preguntaban si ya no trabajaba, porque, pues ya, ya no me escuchaba, no sé si a ti te preguntaba en alguna ocasión, si ya no trabajaba, porque ya no me escuchaba, este, una tristeza, y no es lo mismo, estar escuchando a mis compañeros, que, que, que estar yo ahí, por ejemplo, mi horario, que es de 10 a 2 de la tarde, este, yo escuchaba a todos, desde las 6 de la mañana, este, porque no sé si te pasa lo mismo, estás en radio, tienes que estar escuchando algo, o sea, estás en casa, pero, o es la televisión, o es la radio, o es música, pero tienes que estar escuchando algo en casa, entonces yo me dediqué a escucharlos a ustedes, y este, diferentes programas, y a todos, a todos los escuché durante todo ese tiempo, que estuve fuera. Yo le mandaba a las entrevistas, el sendero del locote, para que no se aburriera. Y este, y así, así, así estuve, pero sí, o sea, te, te queda algo así, de no poder interactuar con la gente, interactuar con la gente, a mí me preocupa mucho la gente del campo, o sea, cuando la gente del campo no me escuche, dije yo, bueno, pues ahí ya no, ya no soy Blanquistela Najera. Y es que es un público al que siempre estamos llegando, y muy fiel, y muy fiel, además, un público que se ha mantenido ahí siempre, y que está atento a lo que decimos, a lo que compartimos, porque, pues estar frente a un micrófono también es una responsabilidad, tenemos que cuidar lo que decimos, cómo lo decimos, cómo lo decimos, con respeto, quizá de repente también manejar la información con cierto sentido del humor, porque hasta eso, no hay que alegrarles el día a la gente, llegar con una actitud positiva, estar siempre a eso, de que, pues bueno, quizá la gente ya tiene muchos problemas, pero nosotros llegamos. Definitivamente, fíjate que eso es llegar con alegría, llegar con entusiasmo, presentar el tema con ganas, este, y tampoco, a veces, yo he escuchado otras radios donde, mejor apago, mejor apago, porque, porque es una voz pareja, para empezar es una voz pareja, y quieren salir con sus chistes que solo ellos se ríen, o sea, unos chistes de que, de que no, o sea, hasta para contar un chiste en la radio, y tienes que tener mucho, mucha, como te dijera, el don ese de contar los chistes bien, sí, 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 no es nada más contarlos por contar, y, y carcajearte al vacío, o sea, rápido saber cuándo es fingir, y sin faltarle el respeto al público, exactamente, siempre, entonces, este, pasan esas cosas, de que, no te vas a reír por cualquier cosa, sí, yo, yo, lo mío es, estar serio, serio, pero llegar, porque no es lo mismo, yo, yo recuerdo que, este, así como dices que en radio, también en televisión he grabado, en el sistema, está mi voz en hilos de plata, para Canal 10 también, para Canal 10, exactamente, estaba el programa de Biosfera 10, entonces, ahí yo tenía la, tenía la voz en Biosfera 10, y muchas personas, escuchaban y, escuchaban, porque no me veían, escuchaban mi voz, y bueno, los créditos, y me decían, ya no trabaja en radio, trabaja ahora en televisión, no, 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 es un programa, que me, entonces, el productor, yo iba con él, muchos piensan que, llegas, grabas, te dan el texto, grabas y listo, pero no, a veces, se te va, o no te sale bien, o grabas, y a ti mismo, no te gusta como lo grabaste, tienes que volver a grabar otra vez, no es de que, ay, muchos dicen, ay, no que muy, no sé si puedo decir esta palabra, no que muy chingona, y repite, y repite, y repite, entonces, no, es que, como tú dices, tienes que manejar excelencia, profesionalismo, entonces, él me decía, quiero que me grabes esto, ok, ¿qué es lo que pregunto al locutor? ¿Cómo lo quieres? Exactamente, que me convenzas, me dice que me convenzas, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Encomiendo a mi Dios y empiezo, no, no me convences, así, no, no me convences, como que por ahí vas, ahora sí, ya me convenciste, ese tono quiero, exactamente, por ejemplo, el licenciado, este, había un licenciado que me llamaba a grabar, y también, algo que dices muy bonito, que te graban la voz, en tu cabina, te graban la voz, y luego, va a la televisión, va a un video, le pasan lo que tú estás narrando, y le pasan, entonces, yo ya hice eso, o sea, es algo muy bonito, y me han dicho, porque no me han dado la, ojalá, y este, y algún día podamos hacer algo, que yo grabe la voz, y tú vayas pasando las imágenes, porque quiero verlo, o sea, yo no lo he visto, me dijeron que se veía muy bien, ese es acorde, quien lo haga también, o sea, que vaya acorde, lo que tú estás leyendo, con lo que está pasando, entonces, Isaías me decía, quiero que me grabes esto, promo, puedo meter goles para la UTS, para la UTS, quiero que me grabes esto, y me decía, no, no, ya te saliste, este, vas bien, vas bien, no, ya te saliste, vuelvo a grabar, tienes que estar así, 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 y eso te hace ser un buen locutor, exactamente, y es que tenemos esa oportunidad, no, de prestar nuestra voz, o sea, trabajamos en, tenemos un centro de trabajo, pero prestamos la voz para otras actividades, incluso en el ámbito comercial, hemos tenido, por ejemplo, la oportunidad de anunciar un producto, este, y nuestra voz ahí está, y a veces la gente no lo sabe, ¿no?, que es nuestra voz la que se está escuchando, en tal producto, o en tal negocio, o en tal comercial, pero es muy bonito, ¿no?, estar llegando a la gente, y en otros lugares, porque a veces nuestra voz, como usted lo comentó, en Canal 10, que es un canal de difusión estatal, entonces, desde Ococingo, podemos ser escuchados, en otros municipios, Comitán, el centro del estado, en Tapachula, o sea, la cobertura, ¿no?, que ahorita que dijiste, qué bueno, que me vino en la mente algo así, rapidísimo, cuando llega Canal 10, a Tabasco, porque sí pudieron, este, no sé por qué medios, pero sí llegó el Canal 10 a Tabasco, estaba, yo tengo un hermano en paz descanse, mi hermano Marco Tulio, este, que es uno de mis seguidores, él estaba en su casa, y, y puso Canal 10, y estaba pasando, Dios fuera 10, pero mira, en ese momento me habla, porque él me decía, Meca, Meca, es tu voz, la de, la que estoy viendo un programa de televisión, y es tu voz, le digo, sí, ah, claro, es inconfundible tu voz, me dice, le digo, ah, sí, gracias hermano, y, y, y él muy acá, este, miren, véanme, la voz es de mi hermana, me escuchaba, en, en algunas partes de Tabasco me escuchaba, y me presumía, me decían, no, mira, ella es mi hermana, y escúchenla, y que no sé qué, está bien, mándame saludos, y tal, le mandaba yo saludos hasta, hasta Tabasco, y este, y lo que dices, tú piensas que nadie te escucha, pero, por la voz, tú prestas tu voz, tu voz puede llegar hasta, hasta el otro lado, fuera del país, fuera del mundo, incluso, tenemos programas, que nosotros recibimos, de otras partes del mundo, hay un programa, que, que a mí me interesa, que es muy interesante, y que escucho mucho, que es Radio Francia Internacional, que escuchemos la voz, de un locutor, que está en Francia, lo recibimos en México, en Chiapas, en Ococinco, y lo podemos difundir, entonces, imagínense, la voz de, de él, que llega hasta esta parte, desde Europa a América, y también, al revés, sucede, de nuestro país, hasta aquel lado, y hay muchas entrevistas, de gente mexicana, que se escucha, en Europa, por medio de los, de la radio, pero bueno, una larga trayectoria, como ya lo comentamos, de 29 años, que, pues bueno, a todo lo que, tiene un inicio, tiene un final, y no queremos anticipar nada, pero pues, va a llegar un momento, quizá, no sabemos si es muy lejano, o muy cercano, pero usted, se va a jubilar, de, de su trabajo, como locutora, ¿cuál sería, esas satisfacciones, que, que les dejan, estos años de trabajo, que quizá, han sido, con muchas emociones, porque vivimos, tanto momentos alegres, como momentos tristes, momentos de tensión, como, estamos como personas, y con lo que recibimos, porque a veces, nos toca, dar noticias tristes, como ya lo comenté, en la sesión de avisos, decir que alguien falleció, y que, las condolencias, se reciben en tal parte, no transmitir, ese tipo de, de noticias, a veces, son difíciles, pero lo tenemos que hacer, porque es nuestro trabajo, pues, fíjate que, que mucha, mucha satisfacción, me voy con mucha satisfacción, con mucho aprendizaje, aprendí mucho en la radio, de todo, aprendí de todo, con, este, me han pasado muchas cosas, me he superado, como locutora, este, ahorita, lo que, lo que acabas de decir, dar el mensaje, de un fallecimiento, para mí, es lo más difícil, para mí, es lo más difícil, y este, y recibirlo, recibirlo, porque, yo estando trabajando, he recibido, recibí, la noticia, del fallecimiento, de una sobrina, entonces, oye, ¿qué hago? ¿qué hago? Dios mío, entonces, más que hablar con, con mi jefa, y decirle, que alguien me apoye, o sea, no puedes estar en cabina, más sin embargo, el tiempo, en que llegue tu relevo, tienes que estar, al cien, al cien, lo bueno, que cuando a mí me sucedió, era un enlace, era un enlace de Tuxtla, y si no, pues, respirar profundo, y seguir, seguir con el programa, porque eso tiene que seguir, la frase, ¿no? del show debe continuar, eso, eso es lo que no se entera la gente, cómo llega uno, cómo está, pero pues, nuestro trabajo es, hacerlo, hacerlo, sin dejarnos llevar a veces, por las emociones, porque sean momentos tristos, o muy difíciles, tenemos que estar ahí, dando la mejor cara, pero bueno, todo eso, quizá lo agradece la gente, y usted ya comentó, un momento muy bonito, cuando le enviaron ese obsequio, desde muy lejano, aún sin conocer a la gente, y todo ese público, aún lo conserva, todo ese público, ha estado ahí, quizá muchos han crecido, escuchando su voz, y me incluyo, este, ¿qué mensaje le daría, a esa gente, que la sigue escuchando, que enciende su radio, para buscar el programa, en donde está hablando, Blanca Estela Nájer, Pues fíjate que, más que nada, un agradecimiento enorme, agradecimiento enorme, porque, pudiendo escuchar otras, otras voces, se detienen a escuchar la mía, este, pues algo que, que a mí me llama, me llamó mucho la atención, es, llegar, a un negocio, y que te digan, sin decir tu nombre, que te digan, lo que acabas de decir ahorita, esta voz la conozco, esta voz me acompañó, en mi infancia, me tocó de un chavo, que, su mamá trabajaba, en una comunidad, y él se quedaba, de lunes, a viernes, solito, y, escuchando la radio, le dejaban encender la radio, y ahí es donde me escuchaba a mí, y me dice, ay, yo decía, yo lo escuchaba, y decía, bueno, voy a hacer de cuenta, que es mi mamá la que está hablando, porque no está conmigo, pero ella sí está conmigo, otro niño, el acompañamiento, sí, otro niño, fíjate que tenía, su radio ahí, y estaba escuchando mi voz, y le hablaba al radio, y le decía, Blanquita, Blanquita, contéstame, por favor, contéstame, y su mamá le dice, no te puede contestar, porque no te escucha, pero es que yo lo estoy escuchando, me está hablando, su mamá ya me había dicho, que me estaba escuchando el niño, entonces yo le mandé un saludo, me dice, pero me dice, ¿por qué no? Ay, Blanquita, no me quiere contestar, pero así, en la radio, entonces, esos niños que van creciendo, yo les invito, yo les invito, a que, si quieren ser locutores, sean locutores, pero de los buenos, de los buenos, que no, no disfracen su voz, porque hay unas voces muy bonitas, y las, las deterioran, las deterioran, este, en cambio, o no toman las cosas como deben ser, y la gente, les tira a los locos, porque son pura risa, porque son puras risas, y les tiran a los locos, yo estoy muy agradecido, con todos ustedes, la verdad, estoy muy agradecido, con todos ustedes, que me permitan, acompañarle en casita, que me permitan, acompañarle en su negocio, o que me permitan, acompañarle cuando van manejando, cuando van manejando, a veces van viajando, y nos van escuchando, bueno, en lo particular, porque sé que también, escuchan a mis compañeros, y este, yo te agradezco a ti, Alfonso, que te hayas tomado la molestia, que te hayas desmañanado, y he venido aquí a la casa, a esta tu casa, estamos grabando muy temprano, muy temprano, porque este, ya ves que, nos surgen cosas, claro, este, entonces, pues muchísimas gracias, por tomarme cuenta en tu programa, y yo les invito, a que, sigan viendo este programa, en las redes sociales, el sendero de Locote, un, para mí, para mí, un gran profesional, muchas gracias, Blanca, pero, vamos a, también mencionar, que estamos, aprovechando esta entrevista, porque es el, en la fecha, en el marco de la fecha, del trabajador de la radio, del día del locutor, ¿qué siente usted, ser una trabajadora de la radio, una locutora? pues, primero que nada, el estar en un lugar, donde, apoyo al público, apoyo a la gente, dirán, pero que apoye, si no da dinero, ni nada, no, pero, servir de enlace, en la, entre la gente, vuelvo a repetir, de las personas, que salen a trabajar, y que, y que en sus casas, o hay personas, y te ha tocado pasar también, de que, tiene tiempo, que no saben de su familia, entonces, por el medio, por medio de la radio, por medio de nosotros, ellos ya tienen comunicación, con su familia, entonces, es lo que, lo que a mí, servir a la gente, servir a la gente, porque también hemos sido, centro de acopio, hemos participado, en los eventos, por ejemplo, el, Radiotón, que antes era solo Radiotón, era, solo la radio, este, se metía, y después, se convirtió, en Teleradiotón, y este, también a ti, te tocó participar, este, causas nobles, ajá, causas nobles, eventos, de las diferentes instituciones, pues, el que, lo tomen a uno en cuenta, o sea, en mi persona, que me tomen en cuenta, y cuando, tú, quieras, el apoyo mío, para conducir, algún programa, que tú, estés detrás de, y que yo, te voy a dar, con la, con la entrevista, adelante, cuentas conmigo, también, si me enseñas, tú podrás estar aquí, yo, allá atrás de la cámara, atrás de la cámara, sí, cuenta conmigo, en cualquier momento, muchas gracias, y pues, bueno, yo le quiero agradecer, también, el que me haya recibido, en su casa, en que, podamos disfrutar, de este momento, de un cafecito, por la mañana, y que, pues, nos haya regalado, su experiencia, ¿no? porque es alguien, de quien se puede aprender, es alguien, de quien tiene, mucha experiencia, y como ya lo comentó, para las nuevas generaciones, porque, detrás de usted, vienen muchos más, ¿quién es tú? tengo yo, y detrás de mí, vendrán más, ¿qué mensaje le daría a usted, a esas personas, que quizá quieran, incursionar en este medio, de comunicación, a las nuevas generaciones, de locutor, de locutores, que llegarán, en algún momento, a tomar ese micrófono, que en algún momento, usted ya no, ya no, ya no use. Bueno, pasar la estafeta, se dice fácil, pero, no se quiere soltar, ¿verdad? Entonces, yo les, yo les diría, a quienes quisieran incursionar, en esto de la locución, yo les, les digo, yo no soy, de profesión, yo no tengo la profesión, de licenciada, en ciencias de la comunicación, yo soy contadora, pero, en el camino, me hice locutora, yo le agradezco, a las personas, que me dieron la oportunidad, y este, que, si tienen algo fijo, una meta fija, que sigan esa meta, y que pidan, el apoyo, apoyo de la familia, o sea, y a los padres, a los padres, apoyen a sus hijos, si su hijo quiere ser cantante, si su hijo quiere ser locutor, pero que sean, de los buenos, o sea, que sean los mejores, que pongan, toda, 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 en lo que vayan a hacer, que pongan todo, todo, el cien por ciento, el ciento diez por ciento, todo, y, y que con profesionalismo, eso sí, con profesionalismo, y que, no se les suba los humos, eso es importantísimo, la humildad, la humildad, antes que nada, porque, si uno es humilde, y sencillo, se le abren a uno las puertas, pero si uno, nomás, ah, es que yo ya soy locutor, de tal radio, y, y no, mira, a mí, a esos eventos, no me invites, a mí, invíteme a eventos especiales, por ejemplo, eh, no, que, que lo mandan como maestro de ceremonia, de una boda, de unos quince, no, es que yo eso no le hago, yo le hago a, a este, a otros tipos de eventos, no, la humildad, estar abiertos a cualquier invitación, así es, pues bueno, lo dice una persona con 29 años, de trayectoria, en este medio de comunicación, y fundadora, de la, primer radio, noco, cinco, x8, x, o sea, actualmente, aquí en radio, y la pueden seguir escuchando, en, en esta emisora, eh, se transmite, desde las cuatro de la mañana, ya está, eh, transmitiendo su señal, y hasta las once, diez, once de la noche, eh, como comentó, lo pueden escuchar, de diez de la mañana, a dos de la tarde, pero también a veces me toca entrar a las cuatro de la mañana, así que no hay horario fijo, pueden buscar su voz, en cualquier momento, este, y, en donde más, en las redes sociales, no sé, si les gusta dejar su, mi correo, es, blanqui, pero es blanqui, con K de kilo y, porque, en, lo bonito del mes que pones, en el mes, que pones como quieres que te llamen, a mí siempre me han llamado blanqui, y cuando me dicen blanca, como que, ay no, ese está enojado conmigo, o esa persona está enojada conmigo, porque dice blanca, blanqui, con K de kilo y, 2103, arroba hotmail.com, por si le quiere mandar un correo electrónico, para un correo, y en Facebook, ese es el Facebook, ese es el Facebook, no, el Facebook es por blanqui, 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 es que esto de las redes sociales, no se le da mucho, pero si yo solo entro a Facebook, y al sendero de lo copia, porque me llegan, me llegan las noticias, las notificaciones, ya ves pues, pues muchas gracias, doña blanqui, fue una, plática muy amena, y, mucho aprendizaje, mucha experiencia, mucha historia, de Ocosingo, en su voz, el cambio de, de los medios de comunicación, así es, y que, a través de esta entrevista, puede llegar todavía, a más, a un público más, más amplio, si de por sí, ya somos, escuchados, en muchas partes, del estado de Chiapas, pues ojalá que esta entrevista, se comparta, y pues sigan a, a doña Mancastela, Nájera Trujillo, que aún tiene voz, en los micrófonos, de, de King Radio, yo les agradezco mucho, que hayan visto, esta entrevista, ojalá haya sido sagrado, y nos vemos, en otra, entrevista, de Sendero Locote, hasta la próxima.